El 27 de enero la Corte de la Haya dará a conocer el fallo sobre el diferendo marítimo entre Chile y Perú. A raíz de este tema, el diputado e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud, dijo que la decisión de acatar un eventual fallo desfavorable debe ser consultado a todos los chilenos y pidió que se convoque a un plebiscito. Vamos a conversar más sobre este tema y nos encontramos con el Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno. Ministro, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está usted, Macarena? Bueno, en primer lugar, usted realizó la cuenta pública hace algunos instantes atrás y se refirió a varios temas, dentro de ellos, por supuesto, lo que va a pasar el próximo 27 de enero. También se reunió con ex cancilleres para analizar esta situación. ¿Cómo va a enfrentar Chile el 27 de enero? La decisión de la Corte. Bueno, como hemos señalado, con mucha calma y tranquilidad, yo creo que tenemos que tener serenidad para esperar lo que la Corte es la que va a decidir ahora. Tanto Chile como Perú ya hicieron todo lo que tenían que hacer, tanto en materia de la parte escrita como en la parte de los alegatos orales. Todos los chilenos y todos los peruanos tuvieron ocasión de conocer los argumentos chilenos y los argumentos peruanos en diciembre del año pasado. Así que hoy día le corresponde a la Corte dar su veredicto y eso es lo que tenemos que esperar a ambos países. ¿Qué le pareció a usted la propuesta del diputado Jorge Tarut del caso de que el fallo no sea favorable para nuestro país que sea sometido a una consulta, a un plebiscito a todos los chilenos? Bueno, mire, ambos países, tanto Chile como Perú, están comprometidos con el fallo porque en primer lugar son miembros del Pacto Bogotá que es el que estableció que podía acudirse a esta instancia de la Corte. En segundo lugar, aceptaron la Corte uno cuando lo pidió y el otro cuando fue a participar en él. De tal manera que están ambos países comprometidos con lo que es el fallo. No está establecido en nuestro ordenamiento jurídico ni tampoco en el de Perú tener que hacer otros trámites para poder aceptar el fallo. Los fallos son obligatorios. ¿Y qué pasa? Lo voy a llevar a otro caso, que es el caso de Colombia y Nicaragua donde también existía la mediación o al menos el fallo de la Corte. Sin embargo, esto no ha dejado satisfecho a una de las partes y ya conocemos la historia. ¿Es esa una posibilidad en nuestro país? ¿Cómo lo ha hecho Colombia? Sí, miren, naturalmente yo no me voy a referir al caso de dos países de nuestra región, más aún porque pertenece a un tema que es distinto a lo nuestro. Pero sí le puedo decir lo que ya le señalé. Los fallos están ambos países comprometidos por lo que son las normas de los tratados que ellos mismos han firmado por el proceso que han llevado al cumplimiento de ese tratado. Eso es lo que le puedo señalar. Hablemos también de lo que se viene por delante. Porque dentro de la cuenta pública que usted realizó hace algún instante atrás señaló que hay que prepararse también en esta relación futura porque una vez pasado el fallo Chile y Perú siguen siendo vecinos. Por lo tanto, ¿cómo cree usted que se debiera construir esta relación futura? Bueno, no conocemos el fallo, pero después del 27 de enero. Bueno, yo creo que es muy importante lo que usted señala. Cualquiera sea el fallo, que puede ser favorable, desfavorable para un país, para otro, para ambos. Pero lo que va a seguir siendo cierto es que ambos países siguen siendo vecinos, siguen teniendo su relación, siguen teniendo un futuro muy importante hacia adelante que es muy importante para Perú y muy importante para Chile. Y eso hay que tenerlo presente porque cualquier decisión y camino que uno tome tiene que siempre mirar eso. El fallo es una cosa, pero de ahí en adelante comienza un nuevo camino. Yo hacía mención aquí de lo que sucedió con Argentina. En los años 80 tuvimos tantas diferencias con Argentina, tanto problema limítrofe, una situación que incluso fue más tensa y más preocupante que la que hemos tenido con Perú. Y sin embargo, luego de eso tuvimos la mediación papal, resolvimos el problema, tuvimos el tratado de paz de amistad y finalmente hemos iniciado unas relaciones que están hoy día en un estado óptimo. El año 2009 se firmó el tratado de Maipú para buscar la integración en todos los puntos fronterizos. De tal manera que uno tiene que ponerse en el camino de lo que sucede después. Naturalmente que ha habido diferencias de opinión, que hemos tenido una posición completamente diferente respecto a este punto, pero una vez resuelto esto por la Corte, siguen siendo presentes todos estos elementos que son importantes para ambos países. Canciller, ¿usted cree que el 27 de enero se va a poner punto final a una situación que se ha arrastrado por tantos años? Bueno, vamos a tener un fallo de la Corte, los países naturalmente lo van a estudiar, analizar, y luego va a venir la fase de la implementación, que indudablemente va a requerir trabajo de ambos países y ambos países van a tener que hacer las modificaciones que sean necesarias. Quisiera también preguntarle por una frase en específico que usted señaló ahora cuando realizaba su cuenta pública. Usted señaló que lo más fácil y popular sería seguir distanciando a los países. ¿Por qué usted señaló eso en específico? No, no, yo lo señalé respecto a lo que estábamos dando cuenta pública de lo que son los cuatro años de trabajo. Y es lo que señalo con respecto a Perú. Es que naturalmente uno no hubiera querido que este juicio existiera. Nosotros cuando llegamos el juicio existía. Y bueno, hemos tenido que enfrentarlo y tenemos que preocuparnos de lo que viene hacia adelante, que es precisamente lo que es el 27 de enero. El 27 de enero vamos a tener el fallo, va a ser un momento difícil para un país, para el otro, para ambos. Y vamos a tener entonces que habernos preparado para eso. Y hemos estado trabajando con todas las fuerzas que tienen, digamos, alguna relación con Perú, ya sean las Fuerzas Armadas, ya sea la relación fronteriza entre Arica y Tacna, las iglesias, los centros de estudio, las universidades, los empresarios, en fin, los intelectuales, de manera tal de que haya una estrecha relación entre ellos y hagan más fácil el momento del día 27 y poder seguir caminando hacia adelante. Lo que yo señalé entonces es que era más fácil, habría sido más populachero, digamos, ¿no? Haber tenido una actitud de tener una separación y haber tenido un permanente, digamos, conflicto, pero eso habría hecho muchísimo más difícil el momento en el que nos acercamos hoy día. ¿Cómo se han preparado, más allá, cierto, del proceso que se vivió en la Corte Internacional de Justicia, que todos hemos podido ver, y esto también aclaró desde dónde precisamente este gobierno se hizo cargo de la demanda que enfrentaba nuestro país en la Haya, pero más allá de eso, ¿cómo se preparan para el 27 de enero? Porque usted ha hablado de varios actores que están, de alguna u otra manera, vinculados, ¿cierto? ¿Cómo se prepara, precisamente, para recibir un fallo que no sabemos cómo va a ser? Bueno, de la forma que le acabo de señalar. Esto es un trabajo que viene desde hace ya mucho tiempo y en la cual hemos tratado de tener las mejores situaciones, tanto en Arica, Tacna, como en las relaciones entre Perú y Chile, de manera tal de que podamos estar en la mejor posición de poder aceptar este fallo. Lo quiero llevar a otro tema que también ahora comenzó con este gobierno, pero va a seguir en los años venideros y que guarda relación con la demanda que presenta Bolivia ante nuestro país. La demanda ante Bolivia, eso le pregunto. ¿Usted pretende que con Bolivia también se pueda llevar adelante la estrategia de las cuerdas separadas, como se ha hecho con Perú? Bueno, nosotros con Bolivia le hemos señalado permanentemente que nosotros creemos que el diálogo es el mejor camino. Y, de hecho, por lo que he visto, el gobierno entrante en Chile tiene también la misma disposición. De tal manera que siempre Chile ha pensado que el camino es uno completamente distinto. Ahora, en lo que refiere a la Corte, naturalmente Chile, en aquel tema que está en la Corte, y que Bolivia decidió llevarlo a la Corte, usted conoce que para poder ir a la Corte, un país tiene que declararle a la Corte que el diálogo se terminó. De tal manera que si Bolivia considera que el diálogo se terminó, es un requisito para poder ir a la Corte, de acuerdo al artículo segundo. Bueno, eso significa entonces que ese tema, probablemente, que el que está en discusión ahí no se va a discutir. Pero todos los otros temas, naturalmente, Chile siempre ha estado abierto y creemos que el mejor camino es el camino del trabajo en conjunto. No creo que le haga bien a ninguno de los dos países suspender, digamos, el diálogo en ninguna de estas materias. Pero para poder conversar se necesitan dos. Y aquí falta uno, ¿no? ¿Falta uno en este caso? Por eso le digo, esta es la posición de Chile y requiere, digamos, de Bolivia para poder trabajar en cualquier otro ámbito, naturalmente. Yo le preguntaba por la estrategia de las cuerdas separadas, si es que, bueno, es una buena estrategia para seguir adelante también en la relación bilateral con Bolivia y dejando este punto en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, porque así lo ha decidido Bolivia. Como le digo, nosotros tenemos la obligación de ir a esa entidad. Estamos esperando lo que ellos hagan en el mes de abril, que van a presentar su memoria de manera de poder hacer la contramemoria chilena que hay que presentarla en febrero del año 2015. Pero naturalmente creemos que mantener los canales de comunicación abiertos entre los países siempre va a ser positivo. Ahora, en el caso de Bolivia, como usted sabe, lo que ellos plantean es que Chile tiene una obligación de negociar con un resultado cierto. Y ese resultado cierto sería que debemos entregarle un corredor soberano para acceder al mar. Bueno, yo creo que todos los chilenos conocen perfectamente que Chile no tiene ningún compromiso, ni lo ha tomado nunca, ni ningún chileno conoce ningún compromiso que esté vigente de entregarle a Bolivia ningún acceso soberano al mar. Más aún, hemos señalado expresamente en las más diversas oportunidades que la soberanía de Chile no está en cuestión. Bien, pues, Ministro, quiero agradecer el tiempo y los minutos que ha compartido con CNN Chile el mismo día donde también ha tenido que rendir la cuenta pública. Que esté muy bien y que pase unas felices fiestas. Muchas gracias y un feliz novedad.